Buenas, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de K.Rambo. En este vídeo hablaremos de un tema que ha surgido en estas semanas, por no decir polémica, porque el día 28 de noviembre salió a la venta Artifact, el nuevo juego de Valve de duelo de cartas usando como universo a Dota 2. Mucha gente, sobre todo yo, pensamos que si Artifact se lanza de buena manera, sería una muy muy buena bienvenida de formar parte de la competencia para otros juegos de cartas como Hearthstone, Magic the Gathering, Eternal, Dead or Scrolls Legend y muchos más. El gran impacto que tiene Artifact frente al mercado es que Valve está en colaboración con el gran diseñador Richard Garfield, que fue quien revolucionó el género de cartas gracias a su mayor obra, Magic, en 1993. Y haber jugado por fin a Artifact, debo decir que Richard y Valve han dado una pequeña originalidad en este juego comparado con los anteriores, aunque, aunque personalmente siempre hay ciertas características que se parecen a los de la competencia, como Magic, bueno, aunque su obra, Legend, Cross Maga, etc. Antes que nada, en este tipo de juego de cartas, ya sea gratis o no, normalmente son pay to win. Es decir, que aunque y supuestamente las cartas están equilibradas, hay ciertas cartas que son más poderosas que otras. Ya sea porque no habían percatado diseñadores que la carta es muy tocha de por sí o haciendo unos combos pues brutales, que siendo un juego virtual, pues bueno, lo podrían nerfear o incluso banear. O simplemente, para que la gente compre sobres hasta que le toque la carta fuerte. Yo, personalmente, veo más la última razón. A ver, siempre y cuando la diferencia no sea abismal, por supuesto. Pues Artifact de lanzamiento cuesta 18€. Algo que no se esperaba mucha gente, sabiendo que la mayoría de la competencia es free to play. El juego te da dos mazos, 10 sobres, que cada sobre son 12 cartas y cuesta cada sobre 1,75€. Y 5 tickets, que ya hablaremos luego, que serían unos 4,5€. Lo que nos muestra que lo que ofrece el juego es, entre comillas, un descuento como si fuese una caja de iniciación en vez de un total de 22€ sin contar los dos mazos. No los cuento porque para empezar a jugar necesitas mazos, lógicamente. Los tickets realmente no son pases de competitivo como la gente dice, ¿de acuerdo? Como la gente critica. Más bien es como pagar una entrada a un torneo o duelo, lo que sea, donde si eres mejor te llevas premios. Competitivo es, claro, pero no es pagar por tener un rango competitivo, no nos confundamos. Y aquí empezó toda la polémica, criticando al juego que es de pago cuando se ve claramente que el juego es pay to win, e incluso el tipo de negocio podría ser perfectamente un juego gratuito como los demás. Entonces nos preguntamos, ¿por qué demonios Valve ha lanzado Artifact, un juego que es de pago de 18€ cuando puede ser perfectamente un free to play? Al principio no entendía por qué lo habían lanzado de esa forma, pero jugando Artifact y viendo sus otras competencias, hay una característica que no me había dado cuenta, que no me había percatado, por el que Artifact, más que podría ser un free to play, es que no debe lanzarse como juego gratuito. Y es el intercambio de cartas. Pensadlo bien. Hearthstone, no puedes cambiar cartas con tus colegas. ¿El Eternal? Lo mismo. ¿Magic el videojuego? Tampoco. ¿Por qué no se puede intercambiar cartas en esos juegos? Porque las cartas de los anteriores juegos no tienen valor económico, independientemente de lo poderosa que sea la carta. En cambio a Artifact, cada carta tiene un valor real como Magic en físico. Imaginaos quien lanza al mercado un videojuego de cartas free to play, en el que os dan, por empezar, con un mazo. Pero las cartas del juego tienen valor económico. ¿Creéis que funcionaría el negocio? Evidentemente no. Porque para que funcione el mercado del valor de las cartas, antes necesitarían la empresa vender el juego para cubrir lo que costaría realmente el mazo. Porque si hacemos de la manera gratuita y con valor las cartas, pues nosotros como usuarios ganaríamos dinero gratis. No tiene por qué ese dinero real, ¿sabes? Sino también fondos de la plataforma, como por ejemplo la de Steam, simplemente vendiendo el mazo entero. Es decir, que para que funcione el mercado de intercambio de cartas, antes tendrían que venderse el producto por primera vez a la gente y que lo paguen con dinero real. Y para los que os habéis percatado, os habéis dado cuenta de que hay un cierto videojuego que es gratis y tiene objetos de valor económico, ¿no? Me pregunto ¿cuál será? Pues el tipo 3-2, amigos. Oye, Kray, ¿por qué funciona el tipo 3-2, el intercambio de objetos cuando el F2Play? Pues porque antes no era gratuito, joder. Para intercambiar necesitas tener premios sobre todo. En resumen, si quieres hacer un juego de cartas que se pueda intercambiar, no os queda otra que vender algo de primeras para crear ese mercado. Y ya después, la gente creará el precio de cada cartas como quieran. Antes de terminar el video, quiero que comentéis lo que he opinado y también una pregunta para vosotros. ¿En algún futuro Artifact será Free2Play? ¿Merece lo que pagas? ¿La gente Free2Play cómo se diferenciaría de los que han pagado? Responderlo y comentaremos abajo en el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo y hasta otro nuevo vídeo de Case Rambo.